Hay algo que tiene tu mirada, que al verte a los ojos simplemente me desarma Que poco a poquito abre mi alma, y aunque yo intente cerrar, me recuerda, vive siempre en mi Hay algo que esconde tu sonrisa, que hasta sin tocarme suavemente me acaricia Que me llena siempre de ilusiones, y hace que más me enamore cada segundo de ti Esta vez, no haré caso a la razón, que amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Te daré tus mañanas de ilusión, un cachito de la luna, te daré todos los días Te daré mi corazón Tú que sabes todos mis secretos, que tienes la llave de todos mis sentimientos Tú descifras mi rompecabezas, juegas con todas mis piezas, y me enseñas a sentir Esta vez, no haré caso a la razón, que amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré, llenaré tus mañanas de ilusión, un cachito de la luna, te daré todos los días Y que te apareces en mis sueños, cuando no estás a mi lado, yo me abrazo a tu recuerdo Y que no me dejas ni un momento, eres todo lo que quiero, no te sucederá así Y esta vez, no haré caso a la razón, que amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión, un cachito de la luna, te daré todos los días Te daré mi corazón Te daré mi corazón Te daré mi corazón Te daré mi corazón Te daré mi corazón